Miguel Palacios, toda una celebridad. De policía, prófugo. Este es el nombre de tu película, ¿no, Palacios? ¡Mirá quién es acá, che! Aunque te digan Dios, a vos ni en el cielo te quieras, ¿eh? ¿Ustedes sabían que este Cobani? ¿Nosotros también tenemos código? Coco es un interno que lleva tiempo en el penal y comprende la necesidad que la vida carcelaria tenga orden. Acá no nos gustan para nada a los policías. Galván es un penitenciario de la vieja generación. Yo no soy como el lánguido de Antín. No permito que los presos manejen mi cárcel. ¡Disfrutemos! ¿Tienes que le hicieron ortodoncia a este chico? Él tiene miedo a los dentistas, ¿qué va a hacer? Le quitaste la vida a uno de mis internos y vas a tener que pagar. Sé que estás viviendo en un infierno, pero te pido que resistas. Galván, cuando aparece cocaína, para él es un pecado mortal. Si no le tenés miedo a los pecados mortales, de esa podemos conseguir, pero de la mejor. Le voy a dar de comer a la aspiradora de acá, de Puente Viejo. Si hay mucha guita, anótame. Que donde está el ángel, hay un acceso al gran desagüe. Me voy a escapar, Emma. ¿Vos estás loco? ¡Dale, peleá! Esto no es San Onofre. Esto van a ser 20 San Onofre. Yo no puedo perdonar así como Dios. ¡Dale, macho! ¡Dale, dale! Y los que le hicieron la van a pagar. Bienvenidos a Puente Viejo. Bienvenidos al infierno. ¡Gracias! Vamos a ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.